¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas mientras hablamos cómo youtubers van a probar Source 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! 20 horas de evento que vamos a aprovechar para sacar las mejores skins. Pero antes, como siempre, os voy a enseñar cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis el talón de la semana pasada que ha ganado uno de vosotros. Y dicho esto, vamos a ver las formas de depósito que tenemos. Está G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins. Tenemos tarjeta de regalo que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Nos harán un código que de hecho también se lo podéis regalar a vuestros amigos. Simplemente lo canjeáis y ya tendréis balance. Y por último, criptomonedas. Y ahora sí que sí, chicos y chicas. Hora de abrir cajas y hora de hablar del tema del título del vídeo. Porque la verdad que todo esto me ha sorprendido mucho y sobre todo que se haya hecho público en cierta manera. Y es que resulta que varios youtubers famosos de la comunidad americana van a probar Source 2 Black. ¿Cómo sabes esto? Bueno, pues he estado viendo, cotilleando un poquito YouTube y me encontré un vídeo de una persona que ya os he enseñado varias veces. Que es un leaker que se entera de todo. Básicamente sobre Counter Strike. Que es de lo nuevo que va a venir al juego. Y resulta que, bueno, ha empezado hablando diciendo lo que ya os he comentado, ¿no? Que la base de datos del juego, hay cositas de Source 2 y demás. Pero que hay un tuit que le ha llamado la atención, chicos y chicas. Y es el tuit que voy a poner ahora mismo en pantalla. Un tuit en el cual uno de los creadores más famosos de la comunidad americana Dicen que varios youtubers conocidos van a estar por Seattle Belio. Yo pensaba que Seattle se refería al estado de Estados Unidos. Y cuando me he puesto a buscar digo, pero si no están las oficinas de Valve en Seattle, están en Washington. Pues resulta que es como una zona de Washington. Se llama Seattle Belio. Espero haberlo pronunciado bien. Y, por cierto, me ha tocado una carrela en esta track. Uf, esta me encanta personalmente. Así que voy a vender el resto. Vamos a ver si me toca algo más. Y ahí están las oficinas de Valve, chicos y chicas. A principio de agosto, varios creadores de contenido van a ir a Washington. A esa zona. Bueno, blanco y en botella, ¿no? O sea, ¿para qué van a ir? No van a ir a hacer turismo, precisamente, ¿no? Y es que, además, Warlord, que es un youtuber famoso. No lo voy a poner aquí porque si no queda raro con el vídeo. Pero en el vídeo dice, básicamente, ¿cuándo me espero Source 2? Pues yo creo que va a salir para agosto, no sé qué, no sé cuántos. Y el pibe luego dijo, bueno, era una broma. Pero es que vas a ir a las oficinas de Valve a principios de agosto. Por lo tanto, chicos y chicas, todo indica... O me hace pensar, porque mucha gente dice, va a salir Source 2 en agosto. Yo pensaba, va a salir Source 2, pero ¿por qué en agosto? O sea, entiendo la movida de... Por cierto, voy a Prasimo Flesco. Esto vale dinerito. O sea, entiendo la parte de... Es el décimo aniversario, pero por mi parte, yo pensaba que iba a salir más... ¡Vamos! ¡Firesurfing! ¡Vamos! ¡Hostia, qué hinchada! ¡Qué hinchada! ¡Les fucking go 0-21! Es lo mejor que te puede tocar. No, ni... Bueno, a ver. Viendo lo que hay aquí, me cago en Dios. Bueno, pues nada, les doy más tiradas a esta caja. ¿Qué queréis que os diga? ¡Bien, bien, bien! Pero como os iba diciendo, ¿o no? O sea, yo pensaba que para agosto solo iba a haber cápsula, pero que varios creadores de contenido famosos... Vayan, chicos y chicas. ¡Ojito! ¡Oh, caja gratis! ¡Let's go! Todo apunta a... Que sí, que va a salir en agosto. También he estado diciendo que varias actualizaciones de Valve... Si os habéis fijado, que esto sí lo puedo poner en pantalla... Ponía cosas como de test. Y el pibe este dice... ¿Por qué están haciendo tantas pruebas si no...? O sea, quiere indicar eso que dentro de poco se va a venir algo tocho. Como digo, estos son rumores. Estos son... En plan... Vamos a ver si es verdad. Pero me ha dado más fuerza a creer que va a salir en agosto, chicos y chicas. Como digo, no está nada confirmado. Ya sabéis cómo funciona Valve. Ojalá algún... Es que yo a esa gente no lo conozco. Son youtubers de América. Es que yo solo lo conozco como muchísima Anomaly. Y poquito más. En plan de gente top de otros países de Counter-Strike. Porque lo bueno que tenía, por ejemplo, Call of Duty... Lo bueno que... Pues en Valorant... Es que hay como muchos eventos de comunidad, ¿no? Pero en el caso de Counter-Strike... Nunca creo yo que hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. Bueno, yo conozco a Nate King también. Por ejemplo, cuando voy al major, cuando voy a esos eventos... Sí es cierto que conozco a algunos youtubers. Pero gente de América no suele ir. Porque los majors últimamente han sido en Europa. Pero intentaré de todas formas a ver si puedo contactar con alguno. No os podré decir si es que contacto con ellos. Oye, chicos, ¿cómo va a salir? Porque lo han probado. Pero al menos yo tener una ligera idea de prepararme para ello. Y dejaros pistas. Eso es la intención que tengo. En fin, vamos a abrir las últimas cajitas. Pase lo que pase, nos hemos hinchado. Estoy contento. Estoy feliz. Oye, estoy más feliz si me toca algo decente. Que es esta puta mierda. Es 73 dólares. Nada, podemos perder muchísimo dinero en esta apertura. Vamos con la última, chicos y chicas. Y vamos a hacer el upgrade. Pues menos mal que me va a tocar a Fire Serpent. Porque la estampada ha sido sensacional, ¿eh? Ya, fijaros. 40 me quedo con 9,80. O sea, yo pensaba que había... Había ganado bastante más. Voy a quitarme lo que no me interesa. Vamos a ver... Yo creo que... Tampoco me quiero flipar mucho, ¿no? Yo creo que hasta aquí... Vamos a meterle un... Por 1,5. Pero algo que nos guste. Algo que sea bonito. Eh... Yo creo que... El flip... Bueno, la unita IG y el teste me puede interesar 60%, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Que me da que me voy a pegar una estampada. ¡No te creo! Esto es doloroso, ¿eh? Esto solo se puede solucionar de una manera. A ver... Por favor, ¿eh? Creo que se pasa. Creo que se pasa. ¡No puede ser! ¡Está saliendo todo a la izquierda! Es que, claro. ¿Qué va a pasar otra vez? ¡Se va a pasar! ¡No! ¡Por favor! Esto ya está en pijama. Me da pena que me veáis en pijama. ¡Qué sufridora! Me cago en 10. Vale, vale, vale. Nos quedamos, Siben. Nos quedamos, Siben. Pero para el despropósito que parecía, me vale. Me sirve. Con eso, chicos y chicas. Acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. Bueno, no. Esta tarde. Es que ya no sé ni hablar. Estoy nervoso. Con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.